Y ya estamos listos para llevarle la previa, aquí en Pasión para el Fútbol, de la Alianza Real Garcilaso, nosotros junto a Giovanni Núñez, ya estamos en el estadio Alejandro Villanueva. Ya, ahí está, se cayeron automáticamente los chicos, ¿cómo estás maestro? Llegando con esa euforia la gente, ¿desde dónde? San Juan de Viraflores. San Juan de Viraflores. Llegaron chicas con ustedes hoy. A ver, cuidado, a ver, ven mi amor, ven, ven mi amor, ven, ven mi amor. Ahí está, a ver, a ver, a ver, tú eres de San Juan. San Juan de Viraflores, chicas de corazón, toda la vida, carajo, arriba de Alianza. ¿Con quién llegaste? Con toda mi familia, chicas, San Juan de Viraflores, toda la vida. ¿Te saludaron por el Día de la Mujer? ¿Quién quisieras de estos, todos estos galifardos que te saluden? Él, ah, hola, un ratito, un ratito, un ratito, ven, hoy, hoy, y su lápida, y su lápida, y su lápida. Hermano, tú estás, estás tibio. No, yo soy, yo soy, yo soy, mi pareja es. Ah, es tu pareja. Ah, qué bonito, su pareja, ah, besito. Pero qué, beso, a la pareja se le da... ¡Picarón! ¡Feliz de la mujer! Ah, la gente, está pila la gente. A ver, ¿a ti te gusta bailar? Sí. Me dio la impresión que también quiere bailar, ¿o no? ¿También quieres bailar? Ya. Correcto. ¿Qué quieres bailar que no sea salsa? Ah, latín. Un poco de latín. O sea, ¿pero por qué, por qué doblas el cuello así cuando es de latín? A merengue. Un merengue, a ver chicos, otro merengue, a ver. A merengue. ¿Me puedes regalar una sonrisa, a ver? Ay, está que linda. ¿Te saludaron por el Día de la Mujer? Sí, ya me saludaron. ¿Quién te saludó? Todos mis amigos. ¿Todos tus amigos? ¿Y alguno en especial de tus amigos? No, todos. ¿Todos por igual? No, 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 no. ¿No te gusta la bachata? No, sí me gusta. ¿Sí le gusta la bachata? Yo me dejo y ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Matute y no podemos dejar de estar con el tío Lalo Archimó. ¿Cómo está tío? Buenas noches. Lindas, lindas, lindas. Lindas noches, chochetitas de América, Televisión Cantan 4. Y con el más pepón del periodismo deportivo, Martín Casana y Ángeles. ¿Para qué soy bueno, Martín? Cuéntanos, ¿cuál es la última, tío? Tú siempre con las últimas. Para Eni, para Eni, para Eni, Eni. Dile los apellidos en palma. Osores y Patiño, por su santa madrecita. Elis, los Osores y Patiño, los mejores comentaristas de Televisión del País. Le dicen Barco Nuevo. ¿Por qué? ¡Ay! Hay que empujarlo para que entre al agua. Hay que empujarlo para que entre al agua. Tío, tío. Están saliendo en los equipos. Están saliendo al gramado de juego. Salen al canche matute, el equipo al pueblo, Alianza Lima. ¡Ay! 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 ¡Gracias!